Sergio tiene 19 años y viene de Ghana. Desde niño tuvo interés por los automóviles y las máquinas. Por su parte, su padre habría realizado negocios en China, así que cuando dijo que quería estudiar en el extranjero, su padre naturalmente sugirió China. Él tiene un buen amigo, podríamos decir que es su socio en los negocios. Creo que su amigo fue quien le comentó de la escuela y qué tipo de temas vemos, y creo que le dijo que la escuela es bastante buena. Sergio llegó hace cuatro años y estudió inspección y mantenimiento de automóviles en Shandong Langshin Technician College. Sin embargo, el idioma es un gran obstáculo. Cuando llegué no sabía nada de China y no sabía nada de chino. No podía hablar ni un poco de chino, así que decidí que lo primero que necesitaba antes que otra cosa era aprender a hablar chino. Cuando uno aprende a hablar un idioma en otro país, es muy diferente a hablarlo con la gente. Se aprende más así. Con ayuda de un diccionario inglés chino, aplicaciones de traducción y tarjetas, Sergio dedica buena parte de su día a aprender chino y su actual fluidez en el idioma le ha permitido avanzar académicamente y convertirse en uno de los mejores de su clase. Quiero volver a mi hogar, a mi país, llevar los conocimientos conmigo y enseñar a otros que no saben. De acuerdo con cifras de la Academia de Ciencias de la Educación de Shanghai y el Instituto MICOS 2018, 11.500 estudiantes extranjeros se inscribieron para este ciclo escolar. Con información de la oficina en Jinan, China, Noticias Xinhua.